Macarrones Macarrones Pipianes en crema Pipianes en crema Dijero No pero los pipianes aquí Ah pues diablito Dicen que pipianes Dice mi mami que pipianes en crema Pero yo los pipianes aquí los veo Es que ya no lo han hecho Yo vi una olla de frijoles como para un mes Espérame Vamos diablo Vamos diablo Hacete hombre Vamos diablo Tóquenla Tóquenla Hermanita mira como metieron Vaya hermanita Ven a apoyarlo Metele la mano en la boca Para que no llores No me lo tengo Muerto No muerto No muerto Tranquilo Supire Supire No puedo vos Ella le va a arrancar la cara El cuñado El cuñado El cuñado El cuñado El cuñado Vos me preguntaste que me faltó Me faltaron las dos manos Es que Usted definitivamente el apodo Dale Como le decimos 7 quiebreras 7 quiebreras Es que no es por nada No es por nada A ella le falta algo más Es importante Ay 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 Me subaron ¿Por qué ha caído mi pierna ahí? Se va con la chicha Ay Diablo Ay de verdad te duele pues Diablo Es enserio diablo pero no molestes bien no de verdad no hay show cuánto tenía a respirar a la barra a la barra a la barra a la barra ya chivó la boya chilo lomba dale un besito motivación los hermanitos me besan al cachete yo creo que la allá el chepe creo que está frío el chepe creo que está frío el chepe creo que está frío mira mi hermanito como una buena embarazada dale dale puje 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 va a quedar después ya va a ver vamos diablo no no conociéndole de llorón creo que no ya no aquí si viene porque viene va diablo ya estuvo en ocasiones no todo el tiempo los dedos ya no venado ya no tenés ahí todavía tiene grumitos tiene grumitos lo que ahí estaba que marita hay que no se súbate las patas pues quiero ver así lo lo solamente para el trepo aquí en el lobo y el lobo no paga nada decía que era bien bonito ver sufrir a otro mira yo estoy gozando bueno ay si ven abrazame pues para qué vos no me abrazaste a mí ahhh y además de eso niño yo estoy sola y si está resentida yo sola voy a morir no necesito que viera está resentida en el nombre papi ay va a chugar si la dañaba si la dañaba la dañaba yo fui bolita es peor va a chugar en las piernas en las piernas ahorita este es épico este es short este es short espérate vos vale la pena espera un ratito más bueno pero no para todos me hago tacaña gracias dos cocos vienen aquí vos por un distante era tuyo tan bueno está rico de quien era tuyo a mío dale chugar dale chugar gracias dale chugar dale chugar espérense vamos a pasar por allá para que quede el espacio aquí es que sí déjalo pues agárrenlo 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 en serio papi agárrenlo es que se anda dolorido ahora como está chugar ahorita como está chugar hoy sí parece la tuca encebada sí es que duele agárrenlo 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 mira la carita agárrenlo agárrenlo no la mueva no la mueva no la mueva vamos tú que se va no puede terminar una oración pero está difícil es hacer la grasa la pierna peluda se ve tierno papi así y cuando le mete el dedo con fuerza hasta ahorita no he terminado ninguna palabra la pierna papi la pierna se queda esta bien 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 la cara preparate para subir para subir ahí te quedes fuerte no es nada para papi vamos a dar una sobala chuga agarra dos pelotas de baloncesto agarra dos pelotas de baloncesto pedro es que la cara agarre la tunca 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 el que haga el que haga este agarre la tunca agarre la tunca agarre la tunca agarre la tunca . 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 ¿Para que venga a andar aquí otra vez? No importa que le gustó ya Sugar dije que voy a correr a las escaleras de la torre Vémosle a las escaleras de la torre Si iba bien con uno no nos llegamos con el otro